Yo creo, Gaby, que tú y yo somos primos lejanos. ¡A la familia! Mire, papá, yo voy a ser abogada, pero si soy una fracasada, es su responsable. O me subes el rating o te saco de encorto. Logan. ¿Cómo que quién es? ¡Gaby Díaz! Te estoy esperando hace media hora. No llegas, tengo que ir a la poli, a Joaquín, tengo que ir a la lavandería. ¿Me dijiste que esto, me dijiste que ibas a ser puntual? No, no llegas porque no te escucho. Solo que no te das cuenta porque estoy 100% lector. Y no cualquiera. ¡Ay, ahí estás! ¡Oye, qué maravilla! ¡Ay, qué te están pagando bien! Yo te estaba esperando, Gaby, yo te espero a ti. ¿Qué veas? ¿En ese carro? ¿Por qué no me llamaste? Justamente te iba a llamar ahora, Gaby. ¿Cómo estás? Pero no tienes saldo, ¿verdad? No, es que iba manejando. ¡Ah! Ah, ya, te gané en esas, ¿no? No, no, no. Bien, ¿cómo estás, Gaby? ¿Qué gusto? ¿Tú qué tal? Bien, oye, acá... Me contaron que estabas nervioso. ¿Nervioso? ¿Por qué quién te contó esa...? Porque hay un pajarito. Estas cosas lámparas. ¡No! Bueno, sí, la verdad, cada vez que hago un carpool, Gaby, yo... Me pongo un poquito nervioso, la verdad. No sé, porque hago carpool... Luzes de parqueo. Luzes de parqueo. Porque hago carpool con gente bonita. ¡Oh! Y eso es... Es cool. Es bacán. ¡Ay, el cuento! La labia, no, la labia. La labia del guayaquileño. Es real lo que te digo. Por Dios que es real. Gente, bienvenidos a un nuevo Carpool People, edición de lujo, acá en el Skywell. Y, por supuesto, mi invitada de lujazo, que hace rato yo quería hacer un carpool como este. Y miren, ahora se me dio la oportunidad. Es verdad. Yo creo, Gaby, que tú y yo somos primos mexicanos. ¿Por dónde? Por la familia Díaz. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba tu abuelo? ¿O cómo se llama tu abuelo? Mi abuelo era... Mi abuela, más que nada, es la Díaz. Mi abuela es Florita... Floregira. Flora Díaz, Flores de Baila. ¿De Manaví? Sí. ¡Somos familia! Entonces, sí, ¿verdad? Sí. Oye, yo lo pedí en la cabeza. ¡Ay, somos familia! Oye, déjame llamar a Carlos Luis. Y también Carlos Luis es familia nuestra. ¿Por qué Carlos Luis? Porque Carlos Luis es también somos familia. ¡Lámara! ¡Manaví! ¡Manaví, Manaví! Porque el abuelo de Carlos Luis se llamaba Argemiro Andrade Díaz. ¡Ay, oye, los días están regados en Manaví! Bueno, están en ida acá ahora a Guayaquil. ¡Claro! ¡Oye, qué pese! La vida te da sorpresa. Tu sorpresa te da la vida. ¡Ay, Dios! A ver, en primer lugar, Gaby. ¿Cómo fue tu brinco a esto? A la televisión. Pero, ¿cuáles fueron tus pininos? ¿Cómo llegaste ahí? Ya, mira, yo desde chiquita siempre quise ser de la televisión. Siempre. Mi papá me combatía. Tú tienes que ser abogada porque los días son abogados. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Mire, papá, yo voy a ser abogada, pero si soy una fracasada, es su responsabilidad. No te creo. Entonces, mi mami me cuenta que habló con mi papá a puerta cerrada en el cuarto. Le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que debemos de apoyar a Gaby. Bueno, me inscribí en el ITB, estudié en el ITB. Y mientras estudiaba, una gran amiga mía, Paola Isa, me llamó y me dijo, están buscando una chica en cable deportes. Pero para ese entonces yo ya hacía mis prácticas en televisión satelital. Ok. Yo me quitaba el micrófono y Jorge Glass lo recibía. Porque él también trabajaba en satelital. Para que veas, hace millón tiempo. Ok, ok, ok. Entonces, me fui a cable deportes, llevado por un gran amigo de televisión satelital y llegué y me dijeron, anda a hacer un reportaje cultural, de una exposición de pagos. Yo fui, regresé, edité y se quedaron maravillados. Ok. El maravillado era que me daban solo el almuerzo y que tenía que hacer prácticas. Wow. Entonces, yo le dije, lo hago. Te estoy hablando hace unos, a ver, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Hace unos 20 años. Wow, es el K. Hace 20 años. Entonces, bueno, yo dije, esa es mi oportunidad. Entré a cable deportes. Y ahí estuve dos años aprendiendo de Carlita Sala, que es una de las mujeres más hermosas de... No te creo. No te creo. Es divina. Es divina. Es revidia a todo. Claro, yo era su reportera. Uh, cool. Bueno. La mejor de este país. La mejor de este país. Hasta cuando un camarógrafo me dice, oye, Cecilia Calle ha salido embarazada. Cecilia Calle sigue en corto. Ya. Y sale embarazada. Me dice, ponte pilas que están haciendo pruebas. Y yo, uy, será el de la Amazonas. Que me llamen. Me hizo una presión de fotos con Joshua Dekel. Que veo las fotos y me da vergüenza. No. No entiendo por qué he pasado así, como sexy. Y yo de sexy no tengo nada. Oye, tú postraste una foto ahora que se te veía medio el ombligo. Que estabas con Carlos Luis. Que si tú decías, ahora me da vergüenza. Ah, te lo juro. Porque, no sé, como uno siente que se está poniendo vieja y ya no tiene tiempo para esas adefesas. Mío los caminos por donde transitamos en el car. Es verdad. Entonces, me fui a Teleamazonas, hice el casting, mandé mi carpeta sin ninguna palanca. Y me llaman y me dicen, te vamos a pagar 500 dólares. Pero no te vemos la chispa para en corto. Queremos que sea reportera de noticias. Ya. Ah, ¿cómo tomaste eso? O sea, yo quería estar en Televisión Abierta. Yo feliz que me haya llamado a Teleamazonas. Igual. Ok, ok. Entonces, bueno, empecé siendo reportera de noticias. Yo cumplía presidentes. Imagínate, hasta que ya me iban conociendo y Carlos Castañeda, Cecilia Boucher en ese entonces, dijeron no. Ella está para en corto. Oye, empecé en en corto, pero cuando yo salía, el rey te cae. ¿Por qué? Porque la gente no me quería ver. No, me está hablando en serio. Salía con minifalda, con escote, pero decían, esa blanquita, rubesita, no me muestra nada a cambio de canal. No. Oye, hasta que un día, Carlitos Castañeda me dice, o me subes el rating o te saco de en corto. Sabes que los canales se manejan por rating. Claro, claro, total, lo que funciona y lo que no, por supuesto. Así es, hace 18 años, hasta que yo le dije, ok, déjenme ser como soy y yo le subo el rating de la pantalla. Me dijo, al ataque. Oye, desde ahí pasaron 15 años y ya obviamente me salí por la propuesta de Coaviza, pero fueron 15 años de las Amazonas maravillosas. Oye, no parece que haya pasado. Pasó el tiempo volando. Guau, 15 años, me parece sorprendente. En corto. Ajá, claro. La franja de la Política Nacional, en corto. Guau, lo dijo, lo dijo, lo dijo aquí mi carpo. Guau. No, no, no. No, no, otra, 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 otra. Está bien, está bien. No, espérate, espérate. Ahí está todo el boludo. ¿Sabes qué? Está muy como triste. No me pongamos otro. ¡Ay! ¡Así son las mujeres! ¡Sí, sí, sí! ¡Está fijada! Ya, con esta, 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 esta. ¡Soy la música! ¡Cuál es el que quiero! Pero tú, no quieres darte cuenta, lo tuyo es una pieza, y todo lo que quieres es bailar, y disfrutar, hasta el final, hasta que los dos de la dicha decidimos. ¡Uh! No quieres aventura, más allá de la locura de bailar. Se acabó la música. Hasta para hacer karaoke, Gaby Díaz es una ternura. ¡Dios mío! ¡Ay, qué bien! ¡Cómo así! ¡No, no! Yo te veía cantar con tantos sentimientos. Oye, es que me encanta la música. Siento que nos desestresa. Y son esos momentos en que, bueno, pues estamos solos, y con tanto estrés, que gritarla, subir a todo volumen, yo creo que es una buena terapia. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo contigo. Oye, Gaby, ¿qué más te iba a preguntar? Bueno, ya cantamos, que me parece que te prendió más, metió esa chispa. Sí. Entonces vamos a hablar del amor, de cómo es el amor para Gaby. Antes de Carlos Luis, había alguien, habías tenido... Un velado de cinco años. ¡No! Carlos Luis llegó y se le concedió. ¡Guau! A ver, ¿cómo pasó esto? Mira, yo siempre he sido fan de destacar las buenas cosas de las personas. Y mi ex enamorado, que te puedo decir con total normalidad el nombre, se llama Bolívar, que de hecho lo ve a Carlos Luis y se tratan súper bien, se llaman súper bien. Para mí, ¿qué le dicen? ¿De qué me libraste? Pero bueno, se llaman súper bien. Yo tenía con él varios años, pero conocí a Carlos Luis y es una cosa que a mí me enamoró desde el primer momento. No te creo, no te creo nada. Sí, sí, sí. Pero tú estando amarrada, Gaby. Ya, ya sé. Oye, qué bienes, cacho. No, no entiendo. Pero bueno, entonces así fue tu historia de amor para Carlos Luis. Claro, entonces... ¿Cómo se conocieron? ¿En dónde? ¿Qué pasó para que se conozca? Mira, estábamos en Quito, en un especial de nuestro antiguo canal, que hizo que todos los talentos vayamos. Ok. Este, nos tocó grabar un par de programas juntos y en la noche había una fiesta en una discoteca. Entonces, él entró con otra chica, yo estaba con mi ex enamorado, o sea, los días estábamos con pareja. ¿Qué lab para esto? Y yo lo vi, la luz le iluminó y me enamoré. Al día siguiente, el día lunes, le mando un SMS, porque no había WhatsApp. Ok. Y tampoco BlackBerry Messenger. Ya. Yo le vi a SMS. Ok, ok, te entiendo. Porque mi teléfono era la culebrita que jugaba. Sí, sí, sí. Y éramos felices. Ok, sí, es verdad. Bueno, le mandó un mensaje y le dije, hola, estoy viendo Cámara Manía, qué lindo programa. Oye, loca, espérate, espérate, a ver, espérate, espérate, espérate. Prima, espérate. Tú fuiste coquetísima con él. Sí. O sea, tú lo viste literalmente y empezaste a armar tu plan de acción. Yo le tiré a los perros. Ajá. Sí, obvio. Wow. Matado, colorado, blanco, alto. Claro, claro. Pero negro, entonces tiene que ser mío. Wow, y lo conseguiste con un mensaje de texto. Con un mensaje de texto. Y el man, ¿qué te contestó? Él pensaba que era Gaby Pazmillo y Efez. No te creo nada. Y me contestó inmediatamente. ¡No! Cuando le dije que era Gaby Díaz, después de una hora me contestó. A ver, entonces tú le dijiste, estoy viendo Cámara Manía y él te... Y él puso, ¿quién es? Y yo, Gaby. Y él pensaba que era Gaby Pazmillo y Efez. ¡Ay, ya, no te creo nada! La Gaby que daba deportes, que son muy bonitosa, guapisa, Mayela embalada. Y yo, Gaby Pazmillo y Efez, ¿cómo están los deportes? Y yo, no, soy la chica Gaby Díaz en corto. Ah, ah, ok. Después de una hora me puso, ay, es que estaba en el gimnasio. Y yo... Ah, sí. A ver, fotos. No, no se podía. No se podía. No se podía. Pero no ha sido la única confusión en la historia de los dos. Porque cuando ya nos conocimos, nos enamoramos, nos amarramos. Carlos Luis le dice a mi suegro, Papá, me enamoré, así que voy a llevarte a mi enamorada para que la conozcas. ¿Y con quién estás amarrado? Con la chica de en corto. Entonces viajamos a Manaví, todos felices, contentos. Yo veía todo el séquito, Manaví, todos los hombres, Manaví, todos emperifollados. Yo, uy, mira, esto ha sido de verdad. Cuando entro, yo veía que todo el mundo era así. Y se secreteaba. Cuando en eso yo me sentí un poquito incómoda. Y mi cuñado se levanta y dice, ¿y no era la Kiki Pérez? No, 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 no. Lo dijo... Ella estaba en corto también. La bomba sexy de en corto. Era guapa, era súper guapa. Guapísima. Entonces todos van a superar a ver a Kiki Pérez. Gracias, primo. A ver, ¿qué te pasa? Pues si tú eres mi prima, la belleza es de familia. Así es, esa de familia. No, por supuesto. Entonces imagínate. Ah, pero no es la focota. La focota. Y yo no sé, Gaby Díaz, pero me lo tenía que meter al bolsillo. No, no tengo caso. Ok, ok. Después ya me sé que las garran. Oye, qué lámpara, mira tú. Sí, pero bueno. Y cómo es la Gaby tóxica. Antes era tóxica. Cuando éramos enamorados era súper tóxica. ¿Por qué? Celosa, enferma. ¿Qué hacías? ¿O qué le decías? Tenía que llamarlo cada cinco minutos para ver dónde estaba, con quién estaba, con quién Me cuesta creerte, Gaby. Y que a los días, hasta que un día me dijo, a ver, a ver, hasta aquí nomás mi hija se me va controlando. ¿En serio? Sí. ¿Te paró el carrito? Me paré el carrito, llamó al carrito y me mandó a dejar a Guayaquil. Estaba en Imanabí. De hecho, me paré el carrito. No jodas. Porque me mandó en el carrito. Ok, claro. Sola y me terminó. Pero ¿sabes qué pasó? No. Ahí me engrusivo. ¡No! Oye, con la franqueza, ¿qué a la Gaby? Porque las mujeres somos mal llevadas. Y eso no está bien. Entonces dije, uy, no, me dejó. Y me enamoré más. ¿Y de ahí qué plan tomaste para recuperar ese bombón? Llamarlo. Llamarlo, llamarlo. Hasta que él dijo, no, ya nomás, ya sabes qué. Tú mueres súper desconfiada. Yo no puedo estar con una mujer que desconfía de mí. Hasta que le dije, mire, ¿sabes qué? Hablemos. Y ahí él me puso los puntos. Me dijo, esta es una relación que se tiene que basar en la confianza, en el respeto. Yo te quiero, te quiero en serio. Yo te quiero para más. No solamente para ser una siempre enamorada. Entonces ahí, obviamente, yo entendí que él tenía buenos propósitos conmigo. Claro, pero que tú no estabas colaborando. Pero que yo no estaba colaborando. Yo era una peladita de 22 años, 23 años. No, pues 24 años. Uy, Dios. Y era un poco inmadura en ese entonces. Pero ya, pues de ahí ya conversamos, regresamos. Después de cuatro meses salí embarazada. Nos casamos. Y han pasado casi 15 años. Esa es la que te dije. Amo vacilos, amo coque y vía misar. Me encanta. Sí, es normal. Sí, te estoy robando el corazón. No es para dejarlo guardado. No es para cerrarlo en ninguna jaula aburrido. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo, hablando de un bar, en una vieja ciudad, como bandido. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo, hablando de un bar, en una vieja ciudad, como bandido. Pero conmigo, si te estoy robando el corazón. Quiero retarte a que te pongas la pluma aquí de bigote y que digas las palabras que yo te voy a decir. ¿Ah, sí? Ajá. A ver, ya. Ahora, te reto. Dí 10 palabras con P. ¿Cómo lo hago? Pues si no puedo abrir la boca. No, no es que tengo que hacer así. Ingeniatela. Ese es el reto. ¿Cómo lo hago? No, pero ni siquiera abres la boca. Bueno, no, pues es un momento complicado. No puedo, no puedo, no puedo y no. Y no, te frustraste ya. Es súper complicado, pues. No ves que para que no se te caiga tienes que hacer así. Claro. Claro, pues. Oye, yo lo hice, por Dios. Tú eres raro. Yo soy raro, sí. Así somos los días. Sí, sí, sí. Algunos salen más raros que otros. Estamos yendo de cosas raras, es verdad. De cosas, yo diría, particulares, singulares. Exacto. Hablemos de tu trabajo. Estás en En Contacto. Tú has estado en En Contacto. Yo he estado en En Contacto. Me acuerdo tanto cuando Betty Mata recién me llamó y me dijo, mire, ¿sabe qué? Existe una posibilidad. Gaby Paz Niño se va. Tenemos tres postulantes. Usted es una de las tres. Después de En San Lista se depuró a dos. Que de hecho se conoció el nombre. Era Domenica Zaporiti o era Gaby Díaz. Entonces se dio la oportunidad, salí seleccionada y ya son tres años, ¿no? Que estoy en En Contacto, un programa maravilloso, que hemos pasado situaciones difíciles, pero que ahí nos mantenemos juntos como familia. Oye, pero, o sea, hace tres años tú ingresaste directo en Contacto. Directo en Contacto, sí. No, no, ok, ya, directo en Contacto. Ajá, directo en Contacto. Eso es cool. Oye, me has ahorrado 10 dólares de carrera. Carísimo las carreras. Pero que tú, todos los días en taxi. Eso es una broma. Ay, pero bueno. No la caché. No, 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 yo cuento con una broma. Y la cara. Eso es una broma. Sí, entonces es una broma. Qué bacán. ¿Cuánto pasa este carro? Este carro está, bueno, desde 38 mil a 42 mil, si es full, etcétera, etcétera. Tiene el asiento de la última... No, pero tiene un espacio súper grande. Ay, ok. Solo son estos, estos... Oye, pero realmente súper amplio. Súper amplio, eso sí es. Bueno, hemos llegado, people hermosa. Este servicio de limusina premium para Gaby Díaz ha sido un éxito, creo yo. No sé, dime tu percepción. Me encantó, es más, quiero ver las reproducciones. Oye, no, va a estar buena. A la gente le va a gustar. Me ponen cinco estrellitas, Gaby. Por favor, por favor. Y antes de despedirnos, bueno, Gaby, ¿cómo la gente te puede contactar por redes sociales? Todo, todo lo que te acerque a la people, mándalo ahora. Listo, bueno, estoy en Instagram, arroba Gaby Díaz Aragón. Ya somos un millón. ¡No! ¡Sí! Oye, logro tras logro me restringe la cara a mi prima. No, mamá de la vida. Estamos ahí en Instagram, también arroba los Andrés Díaz oficial. Y para que nos sigan y listo. Belleza, síganla, denle mucho cariño, que el cariño, ve, se lo juro. Pepa. Va a ser recíproco de Gaby. Es una excelente persona, una excelente prima. People, y también pueden seguir en Instagram a Skywell, que es la marca de carro que estoy conduciendo, para que conozcan un poco más de esta nave preciosa. 100% eléctrico, 100% no es libre, no, 100% eléctrico. Ya no, no tiras nada de contaminación al ambiente, y eso es lo hermoso. Y aparte que es una nave, es poderosa. Súper cómodo, hemos ido hermosos. Así que, arroba Skywell, pueden seguirnos en Instagram. Y también, muchas gracias al grupo Mavesa, que me acolita y hace que mis carpools, mis skypools, sean de nivel. Invita de lujo, carro de lujo, todo de lujo, hermoso. Y people, ya saben que pueden dejar sus suculentos likes por Gaby, por supuesto. Pueden comentar qué parte les gustó, les gustó como cantó. A mí me encantó como cantó. Y saben que pueden suscribirse también a mi canal de YouTube, activar la campanita, y nos estamos viendo en el siguiente carpool. Gaby. Listo. Muchas gracias. Primo bello. Por este maravilloso tiempo. People, nos vemos. Chau. Chau. Chau.